liturgia de las horas laudes oración de la mañana miércoles de la séptima semana de pascua señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo 99 antífona a cristo el señor que nos prometió el espíritu santo vengan adorémoslo aleluya aclama al señor tierra entera sirvan al señor con alegría entran en su presencia con aclamaciones sepan que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño entren por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre el señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a cristo el señor que nos prometió el espíritu santo vengan adorémoslo aleluya himno emprenda la esperanza raudo vuelo siguiendo los caminos de nuestro salvador y libre de nostalgias camino de los cielos alegre el corazón dijeron que te fuiste a las alturas juntándote a los coros del gloria de belén acaban hoy su canto en melodías puras con un solemne amén jamás te irás señor porque eres nuestro serás hijo del hombre sin fin de eternidad los hombres por tu nombre de dios hijos dilectos hermanos te serán asciende victorioso del combate derrama sobre el mundo tu espíritu de amor retorna jubiloso al seno de tu padre tú volverás señor amén salmo 85 antífona todos los pueblos vendrán a adorar al señor aleluya inclina tu oído señor escúchame que soy un pobre desamparado protege mi vida que soy un fiel tuyo salva a tu siervo que confía en ti tú eres mi dios piedad de mi señor que a ti te estoy llamando todo el día alegra el alma de tu siervo pues levanto mi alma hacia ti porque tú señor eres bueno y clemente rico en misericordia con los que te invocan señor escucha mi oración atiende a la voz de mi súplica en el día del peligro te llamo y tú me escuchas no tienes igual entre los dioses señor ni hay obras como las tuyas todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia señor bendecirán tu nombre grande eres tú y haces maravillas tú eres el único dios enséñame señor tu camino para que siga tu verdad mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre te lavaré de todo corazón dios mío daré gloria a tu nombre por siempre por tu grande piedad para conmigo porque me salvaste del abismo profundo dios mío unos soberbios se levantan contra mí una banda de insolentes atenta contra mi vida sin tenerte en cuenta a ti pero tú señor dios clemente y misericordioso lento a la cólera rico en piedad y leal mírame ten compasión de mí da fuerza a tu siervo salva al hijo de tu esclava dame una señal propicia que la vean mis adversarios y se avergüencen porque tú señor me ayudas y consuelas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén todos los pueblos vendrán a adorar al señor aleluya cántico de isaías antífona nuestros ojos contemplarán al rey en su gloria aleluya los lejanos escuchen lo que he hecho los cercanos reconozcan mi fuerza temen en sion los pecadores y un temblor se apodera de los perversos quien de nosotros habitará un fuego devorador quien de nosotros habitará una hoguera perpetua el que procede con justicia y habla con rectitud y rehúsa el lucro de la opresión el que sacude la mano rechazando el soborno y tapa su oído a propuestas sanguinarias el que cierra los ojos para no ver la maldad ese habitará en lo alto tendrá su alcázar en un picacho rocoso con abasto de pan y provisión de agua gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén nuestros ojos contemplarán al rey en su gloria aleluya salmo 97 antífona toda carne contemplará la salvación de Dios aleluya canten al señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas su diestra le ha dado la victoria su santo brazo el señor da a conocer su victoria revela a las naciones su justicia se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios aclama al señor tierra entera griten vitoreen toquen toquen la cítara para el señor suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas con clarines y al son de trompetas aclamen al rey y señor regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén toda carne contemplará la salvación de Dios aleluya lectura breve romanos capítulo 6 si verdaderamente hemos muerto con cristo tenemos fe de que también viviremos con él pues sabemos que cristo una vez resucitado de entre los muertos ya no muere la muerte no tiene ya poder sobre él su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre mas su vida es un vivir para Dios así también consideren ustedes que están muertos al pecado pero que viven para Dios en unión con cristo jesús responsorio breve el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya el que por nosotros colgó del madero aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya cántico evangélico antífona demos gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro señor jesucristo aleluya bendito sea el señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Demos gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo Aleluya Preces Dando gracias al Padre porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios digamos confiados Padre nuestro escucha la voz de tus hijos Señor fuente de toda paciencia y consuelo concédenos estar de acuerdo entre nosotros como es propio de cristianos para que unánimes a una voz te alabemos a ti Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro escucha la voz de tus hijos Haz que nos esforcemos por complacer y servir a nuestro prójimo para que realicemos el bien en favor de nuestros hermanos y los edifiquemos con nuestro ejemplo Padre nuestro escucha la voz de tus hijos No permitas que nos seduzca el espíritu del mundo que está bajo el influjo del maligno y haz que seamos siempre dóciles al espíritu que procede de ti Padre nuestro escucha la voz de tus hijos Tú que penetras el corazón del hombre guíanos por las sendas de la sinceridad y la verdad Padre nuestro escucha la voz de tus hijos Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús nuestro Maestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Oración Dios misericordioso concede a tu iglesia congregada por el Espíritu Santo que se entregue plenamente a ti y que viva siempre unificada por el amor según tú se lo has mandado por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Amén 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 Amén